Vamos a ver como está el server chicos Hemos retrocedido porque este fin de semana ha sido un caos Hemos arreglado un par de cosillas para que todo el mundo vuelva a reconstruirse bien Vamos a dejar PVE en este server y como tenemos cluster con otro server Vamos a ver Qué bonito este mapa por dios Vamos a ver si hay alguna casita por aquí A la que hacer una visita Vamos a ver si podemos criar hoy algún dragoncito Mira cuántas tenemos Lo voy a ahorrar Dime cariño Mira qué guapo el volcán por dios Lagazo Vamos a coger un poquito de energía para poder integrarnos en la grieta de los dragones Y así a ver si encontramos algún huevito decente hoy Para criar algún dragoncito Mira Un dragón que va a morir Mira 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 Uy Y ya Que miedo Vamos a escapar de los dragones ¡Viva el lag de Ark! ¡Yupi! Los metemos por aquí, por las montañas. ¡Venid, chicos! Metemos por aquí. Giramos. Y ya no nos seguirán. ¡Ah, mira! Uno sigue a uno. Bueno, ese es el directivo igual que este. Nos lo cargamos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vente, cabrón! ¡Vamos! ¡Uy, cómo mete, tú! ¡Hala! Ahí está. ¡Ufú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo mete? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!